Pongo un café con leche, blanquita. Con azúcar moreno, ¿no? No, 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 gracias. Blanquita como la leche. Toma, para que te sientas como en casa. No, 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 yo soy de Málaga. ¿Y tus padres de dónde son? Somos todos de Valencia. Hostia puta, tío, de Valencia. Que a mí me encanta la paella. Ay, a mí los tacos, güey. No me gustan nada los tacos. Ni a mí la paella. Qué raro. Para algo bueno que tienen ustedes los españoles. Que yo no soy racista, ¿viste? O sea, yo tengo varios amigos españoles, por cierto.